Música 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 Por una mujer casada Dice que voy a morir El día no me hace nada Que ya me quiere seguir Música Música Porque la quisiera Música Y lo grande no va a olvidar Tu madre va a traer Y el rey se me va a matar Música 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 No vamos rápidamente con algo que viene a impedir Así que suena y dice que quiere ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Ay, mi rotecita! ¡Ay, mi rotecita! ¡Tú tienes tu flecha roja que pareces sirenita! ¡Ay, mi rotecita! ¡Ay, mi rotecita! ¡Tú tienes tu flecha roja que pareces sirenita! ¡Cállate, tío! ¡Ay, mi rotecita! ¡Y todos los que gritan cuando les toquen las tumbas! ¡Toda la gente baila porque les gusta difusión! ¡Ay, mi rotecita! ¡Ay, mi rotecita! ¡Tú tienes tu flecha roja que pareces sirenita! ¡Ay, mi rotecita! ¡Ay, mi rotecita! ¡Tú tienes tu flecha roja que pareces sirenita! ¡Ay, mi rotecita! ¡ sucker! ¡Ay, mi rotecita! ¡Ay, mi rotecita! ¡Ay, mi rotecita! ¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores de los que el amor del dinero Erochamos con algo que le queremos Prefixar ¡Vamos! Si no he tratado en la pared ¿Por qué eres que me olvide? Y ahora te empiezo a creer Cuanto quiero yo a mi pieza Y no más puedo olvidar Ay, si Dios me da licencia Por que nadie deja estar Ay, si Dios me da licencia Por que nadie deja estar Clavelito, chino, chino Dile quién se votó Quién te puso Clavelito, pa' que te amara yo Con la risa de tu frente Te empiezo a creer Te empiezo a creer Te empiezo a creer Y lo he dicho Y lo he dicho Te empiezo a creer Se revienta A tu brazo no podrá Te empiezo a creer Y lo he dicho Te empiezo a creer Y lo he dicho Te empiezo a creer Te empiezo a creer Y lo he dicho Te empiezo a creer Y lo he dicho Te empiezo a creer 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 Y lo he dicho Y lo he dicho Te empiezo a creer Te empiezo a creer Y lo he dicho Y lo que me Allá donde se encuentran tus caricias Yo pueda estar llorando y pasando Allá en mi compañía me imagina Allá en mi compañía me imagina Allá en mi compañía me imagina De que entornándose siempre Un día llegará la salida de tu mujer Allí te entrega tu flor y ser Si acaso te muero un raro de vida Esperamiento de arriesguesales Entonces estamos en fin y todo en mi vida Un raro de vida Un raro de vida Aquí en mi corazón te manda Y tu muera en toda mis llaves Estamos hoy en busca por Mi vida entera te mandó Tú tienes muchas cosas Que me despiertan las naciones Que me agotan las ilusiones Y tu muera en toda mis llaves Y esa luz que te va Que tú serás la negra de ella Y tu muera en toda mis llaves Y tu muera en toda mis llaves Tú tienes muchas cosas Que me agotan las pasiones Y eres tan fácil Y eres tan fácil Y eres tan fácil Y eres tan fácil Lo sé de en el cuerpo Y digas que me quedé por mí Y digas a tus creencias Que tú serás la negra y la dueña La dueña de mi corazón La dueña de mi corazón Mañana debo venir A ver una noche de amor Eres chiquita y bonita Así como eres en cielo Pares de San Apolita Pares de San Apolita Y que te corresponde Yo siempre por tu gusto Siempre que tú seas mujer Ya no vivo en la vivienda Ahora vivo en un chato amar Quisiera ser la vida Y que tú puedas paloma Tanto pasar y pasar Tanto pasar por aquí Tanto pasar por aquí Yo gastando mi dinero Tanto pasar por aquí 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 Una cruz de madera de las corrientes Ese es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos, cremar canciones Lo único que quiero es caro y canciones Que sea la gran fiesta, la gente le es pobre Yo no quiero lujos, cremar canciones 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 Lo único que quiero es caro y canciones Lo único que quiero es caro y canciones Una serata por la madrugada Lo único que quiero es caro y canciones Lo único que quiero es caro y canciones En las cuatro estrellas, feliz de fortuna, como amable linda, tú eres tranquila. Yo no quiero viajar, yo no quiero veras, yo quiero tristeza, yo no quiero nada. Lo único que quiero ensaña en mi piel, una aceleranda por la madrugada. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres, el rey de mi corona. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres, el rey de mi corona. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres, el rey de mi corona. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres, y siempre de tres, y siempre de tres. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres, y siempre de tres, y siempre de tres. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres, y siempre de tres, y siempre de tres. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres, y siempre de tres, y siempre de tres. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres. Yo mi vida no puedo ser, después de tres, y siempre de tres. Tú naciste para ti, yo nací para ti, yo nací para ti. Como estaba mi cabeza, para unirnos entre sí. ¿Qué pareda tan hermosa? Nos acogíos por amor Unidos como caer Eslabón por estado Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como la vida Corazón por corazón Unidos como caer Eslabón por estado Por el amor que nos une Yo daría bien detrás Mi madre podrá separarnos Aún de la muerte quisiera Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos como la vida Corazón por corazón Unidos como caer Unidos como caer Eslabón por estado Con qué placer te comparto Un grito en el corazón 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 De la cruela y la visuación De la tierra y la visión Poquita de corazón Con tus labios que nos doy Poquita de corazón 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 Con tus labios que nos doy Poquita de corazón Poquita de corazón Poquita de corazón Con sabor a la linda fresca Me sabré un poco limón Me sabré un poquito Un poquito de corazón Con sabor a la linda fresca La linda de tu timón Como bendición del cielo Con el fuego de tu timón tuyo Y una vida en el pecho Que aquí te descubrimos Como bendición del cielo Un poquito de corazón Con sabor a la linda fresca Me sabré un poco limón Me sabré un poquito Me sabré un poquito de corazón Con sabor a la linda fresca Un poquito de corazón Más y más A veces que me amane Esa tripa no volverá Pensaré en camiones Y buscarás tu nuevo amor Y mirar lo más que siempre Otra vez son de Dios No habrá más iguales De la misma y de la arena A veces que me amane Esa tripa no volverá No habrá más iguales 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 Me dieron razón que andaba por las tierras de mi cuatana Que de la piedra venaba con rumbo de la brancada Me dieron cuando pasaba por San Juan de Nueva Italia Caníbal de Michoana Mis pueblos que voy a saltar Y saber a dónde está Quien me va a estar llegando Díganle a mi alberto Y voy a ciudad de Hidalgo Díganle a mi alberto Y no me va a estar llegando Y que de la piedra venía Y que de la piedra venía Y que de la piedra venía Por estas tierras tan bellas Necesitas como aguantado Que apacita en la morena Y a ver el sueño acariciando Esa carita morena Camino del invasor Y vuelos que voy pasando Y saben dónde están Cualquier vez tarde ganas Y grande que habla el sol Y voy a llevar el barrio Cualquier vez tarde ganas Y no será que no Para el rey de la gente Y voy a utilizar Cualquier vez tarde ganas Y no será que no Y no será que no Y no será que no Para el rey de la gente Y no será que no Si hay alguno que se pique No cuéntate que amore Cualquier vez tarde ganas Y no será que no Cualquier vez tarde ganas Cualquier vez Pero más difícil Y no será que no Bánamo de particular ganas Y no será que no Mi argentina ¡Gracias, gracias por su permiso! ¡Muchas gracias!